Nosotros a través del Cuerpo de Bomberos estamos invitando a la población a que se vayan y que se empadronen cumpliendo ciertos requisitos. Uno de ellos es tener un modo honesto de vivir, o sea, que trabajen o estudien. No queremos ni ni gente que no tenga ninguna actividad. No estamos ofreciendo trabajo, estamos ofreciendo una capacitación para el servicio a la comunidad. Y tres, que sea gente, y cuatro, que sea gente que en verdad quiera, porque hay que dedicarle tiempo, y una disciplina y un esfuerzo ahí con nosotros. Comúnmente luego se nos acerca gente que no tiene nada que hacer y quiere ir a hacerlo ahí con nosotros. No, Bomberos no está para eso. Bomberos de Reverde hemos cuidado mucho esa manera de conducirnos y eso nos ha llevado a seguir creciendo año con año, un poquito a poquito. Y bueno, el curso está enfocado más que nada en formar nuevos bomberos, las nuevas generaciones, y de chavos que quieran ser útiles, chavos, hombres y mujeres, sexo indistinto, pueden ser recibidos. Para que se incorporen a las actividades. No es una actividad meramente de hombres, no. No, no, es una actividad para hombres y mujeres que se puedan enrolar y que quieran ser gente para bien de la comunidad a través del servicio de bomberos. A partir de agosto estamos ya convocándolos desde ahorita para ir recibiendo la documentación o sus datos. Y queremos empezar a mediados de agosto el curso. La actividad de los bomberos ha estado catalogada en el mundo como una actividad de gente con una capacidad muy grande, no, no, no. Todos son inclusivos, esto es inclusivo. Hay gente que puede hacer desde una actividad en el teléfono, en los radios, o dentro de la actividad propia del bombero. Se puede hacer un maquinista, un chofer, alguien que tenga la capacidad de hacerlo y puede ser invitada. Pero eso sí quiero dejarlo claro, tienen que saber hacerlo que cualquier bombero. Los bomberos tenemos que tener estandarizados nuestros conocimientos para poder estar activos o para estar siendo... Porque el trabajo de los bomberos se trabaja en equipo.